Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready 24 hours. El padre, pídame la bendición. Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con Adidas, veloces como Puma. El Undertaker saliendo de la bruma, y se apagan las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes, cabra, tú no luces. No es el Mercedes, es que él lo conduce. Y dime que son retro, sin un Jordan que las use. Evita el delay, y si no te ponchamos, te damos to the play, no existe replay. Son Miami sin labrón y wey. Nos vamos a switche, aunque me fiche. Me tiran, pero soy un piche. Jueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la pliche, yeah. Tú no metes, cabras, a la man, biche. 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 Y si te me focas, nos vamos a switche. Yo controlo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro del pote. Yo tengo el pique flow, chipotre. Shaquille O'Neal, le bajo el aro nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era. El responsable de que ustedes se cayera. Apartamento, frente al mar, lo tengo de pecera. Y el Sour Diesel, directo de la nevera. Se bebiste, chinga, como en prom. Yo soy un hijo de punta, punto com. En el VIP, soy tú en el tron. Yo tengo esta gucheta a la FOMP. Tú no metes, cabras, a la man, biche. Tú no metes cabras a la bambiche 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 Y si te me focas nos vamos a switche Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo Bang Bunny baby El jefe Heard this music El jefe Mambo Kings Mambo Kings